Se viene la final única de la Copa Ecuador 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Independiente del Valle vs 9 de Octubre, compromiso de jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 19 horas. Este compromiso lo podrás ver por la cable pero ahora el canal del fútbol. Por un lado Independiente del Valle llega a esta final única de la Copa Ecuador 2022 empatando en condición de local 1-1 ante Mukshuruna, empate que los terminó ubicando en este cuadrangular final de la Copa Ecuador en la primera posición con 13 puntos. El día de hoy el cuadro del Valle va en busca de un nuevo título por lo que saldrán con todo en busca de conquistar la Copa Ecuador 2022. Cabe recordar que Independiente del Valle ya clasificó a la fase de grupo de la Comebo Libertadores 2023 tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2022. Por su parte 9 de Octubre llega a esta final única de la Copa Ecuador 2022, empatando en condición de local en la última jornada del cuadrangular final ante el Nacional, empate que le sirvió para disputar el título de campeón ante Independiente del Valle. 9 de Octubre finalizó en esta Copa Ecuador en la segunda posición con 7 puntos. Cabe recordar que el 9 de Octubre ya descendió a la Serie B. De lograr conquistar la Copa Ecuador 2022 podrá jugar las fases previas a la Comebo Libertadores 2023. De no lograr el título de campeón de la Copa Ecuador 2022, 9 de Octubre no podría jugar Copa Libertadores ya que terminó descendiendo a la Serie B, por lo que el cupo como Ecuador 4 lo obtendría el Nacional. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya que así no te perderás en ningún video que se suba al canal. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!